Bajo este sol de otoño he tropezado con una zamba que me lleva a la memoria hacia los tiempos de mi infancia como no acordarme de los changos si están cantando dentro de mi alma barro, pelotas, sueños y esa promesa que no sabe de tiempos borrachos de la inocencia juntando historias para mañana si una estrella caía del cielo era para todos el mismo deseo río porque ese niño que llevo adentro nunca envejece y se enriera de nuevo en el viento llenándome el día de alegres momentos porque hay rostros que guardo en mi memoria que me hacen dormir tranquilo en el tiempo como voy a olvidarme de las naranjas de doña maría delito perdonado al fin, mandado de castigo te voy a dar picardías cachete redondo de niños, ternura adentro que no lleva espinas mancha escondido, tejo, valero, payana y un hoyito que quema bicicletas y reglas del juego, alboroto y furia trompada loco al rato el juego seguía juramentos y amigos para toda la vida río porque ese niño que llevo adentro nunca envejece y se enriera de nuevo en el viento llenándome el día de alegres momentos porque hay rostros que guardo en mi memoria que me hacen dormir tranquilo en el tiempo